Ya, a los 4, 3, 1, 2, 3, arriba ¡Ah! Ah, no, vas, está bien Ya, ya Eh, pura calla, ya no vay Ánate para la casa, ya, tú ¡Tú! ¡Ah, mierda! ¡Oye, no, no, no! Si la postura es para el suelo, ¿no? Ya Está cagado, ya, ya Ya, arriba ¡Ya, arriba! Oye, te tengo una garrafa ahí arriba A ver, ch具, hue, si me paro encevado